...de forma de ver, así que eso es en sí todo lo que puedo pensar. Perdón, René, ¿me puedes explicar quién es este personaje que ayer estuve leyendo? Bueno, este es Aouni Ken, el verdadero nombre de este Segnan o Ona. Segnan, en el idioma de Welsi, significa el más poderoso. Y Aouni Ken significa el amor de dos vientos, que es, este ser nació de Cala y Fate, que es una, era una pareja en la cual lo más hermoso fue este hijo que tuvieron ellos. Es en sí el Patagón más famoso que existe en la Patagonia. Pata es punta y goña significa tierra. Es decir, Patagonia significa en latín la punta de la tierra. Esa es la Patagonia. Y bueno, y tierra del fuego, activamente tierra del fuego significaba, es porque ellos llegaban a una punta y caían al infierno. Y por lo tanto, tierra del fuego, la tierra era cuadrada. Según los antiguos, decían que la tierra era cuadrada y el fin del mundo era el infierno y caían al infierno. Y por lo tanto, los que venían para acá decían, decían, tierra del fuego, ah, es el fin del mundo, es el infierno. Por lo tanto, cuando vino Hernando de Magallanes acá, ahí recién supieron que la tierra era redonda. Pero en la Biblia, el salmista David dice, si tu rodondez es como la luna, significa que la luna es igual que la tierra, decía el salmista David, estamos hablando de 3.000 años atrás, ya el salmista David ya sabía que la tierra era redonda. Ah, y te voy a hacer una preguntita, porque ahora hay dos teorías que te quiero consultar. Por un lado, decían que los patagones eran porque dejaban unas grandes huellas en la nieve. Entonces, parece ser que no es muy cierto, es lo que decía Pigafetta. Bueno, en mi libro, en mi libro, en mi libro que tengo ahí, porque tengo el bolso ahí, por eso arranqué, en mi libro, digo que existían ceres de 3 metros aquí en la Patagonia. 3 metros, yo lo digo en mi libro. Y estos seres eran tan grandes que fueron descendencia de esos seres de la Patagonia. Por lo tanto, la tierra era el fin del mundo. Aquí la tierra era pura, era muy pura. Y por lo tanto, los patagones eran grandes. Eran aproximadamente, medían, el patagón más grande que se encontró, medía 2 metros 10. El patagón más grande que existió aquí en la tierra. Y que fue... ¿Qué te decía aquí acá? Ah... Se llamaba Aoniquet. ¿Tú sabes que los vascos tenemos otro gran hombre, que era el gigante de alzo, que medía 2 metros 40? Exacto. Sí, sí, sí. Era colorín, era medio colorín, el vasco ese famoso colorín que... El gigante de alzo. Exacto. Y otra preguntita. El otro día me decían una teoría de que cuando la expedición de Magallanes pasaba por el estrecho Magallanes, le llevaron tierras del fuego porque veían grandes hogueras. Exacto. Y me han comentado de que algunos piensan que era por el gas que salía de la tierra. ¿Puede ser? Sí. Lo que pasa es que había mucho carbón aquí, en ese tiempo, y el carbón, y había mucho petróleo, que ese era el... Le decían el oro negro. Antiguamente le decían el oro negro. Pero, ¿por qué todos los que pasaban por aquí, las personas hacían eso? Porque no querían conocer el canal negro o el canal misterioso, que después se llamó Hernando de Magallanes. Por lo tanto, ellos pasaban por aquí y el único que podía ver el canal era el capitán y el subcapitán. ¿Por qué? Porque si todos conocían el estrecio Magallanes, decían, yo conozco el estrecio Magallanes, y le pagaban dinero a la persona. Por lo tanto, esa persona, esa persona, tenían que solamente el capitán y el que ía con él, solamente ellos podían ver. ¿Por qué? Porque los señores católicos decían, ¿qué decían? Decían, no vamos a ver el diablo y el diablo va a hallar maldiciones y ese va a ser su castigo, que cuando lleguen a España ustedes van a quedar con enfermedades, pero que no se van a sanar nunca más. Y ellos se quedaban con la lana. Exacto. Ellos se quedaban con el dinero, con todo el dinero. Pero por eso digo yo que el conocimiento es poder. Y si tú tienes conocimiento, tienes poder. Por lo tanto, ahora se está abriendo la olla de Pandora. ¿Qué es lo que es la olla de Pandora? Es cuando todos saben, todos saben lo que va a suceder de aquí a futuro. Porque tenemos internet y ya los niños saben todas estas cosas. Por lo tanto, el conocimiento estaba para algunos, para algunas personas. Por lo tanto, ahora, cuando el conocimiento llegue a florecer, todos van a saber las cosas secretas que van a venir aquí, a la tierra. Y por lo tanto, el que tenga conocimiento va a tener el poder. ¡Ah, ho! ¡Hom!